Hace poco más de un año, cuando Tigres estaba por jugar la final del Mundial de Clubes en contra del Bayern Múnich, cierta prensa tica estaba algo molesta con el mundo. Así es, otra vez. ¿Por qué? Porque no se le hacía justo que un equipo mexicano estuviera jugando la final cuando ellos en su liga tenían a la Liga Lajualense invicta en 16 partidos. Comentaban en aquel momento que la Liga tenía el poder suficiente para ganarle al Bayern Múnich. Y fue ahí cuando nació el apodito ridículo ese del Bayern Tico. Y ya lo demás es historia. Después de esas declaraciones, la participación de la Liga Lajualense de la Conca Champions fue esta. Eliminados, otra vez. Y sin anotar un gol, otra vez. Pero el apodito del Bayern Tico, ahí se quedó. Creyendo de verdad algunos que realmente son un mejor equipo que algunos clubes europeos. Como europeo, o más bien europea, creen que es su liga. Pero esta vez no porque tengan algún equipo invicto. O porque tengan al central más goleador de todos los tiempos. Ya dicen que Waston es el mejor rematador de cabeza del universo, de la galaxia del chingado gollo negro. No sé. O porque tengan al Bayern Tico ya justo a la final de la UNCAF. No. Esta vez es porque el estadio Ricardo Zaprisa, la afición, recibió a su equipo con luces, un kilo de humo y cohetes. Bueno, para lo que me entiendan, es juegos pirotécnicos. Ese fue motivo suficiente para que Viruta Quesada dijera que son como la Premier League. Y eso lo veremos en el video del día de hoy. La bunda estica. Nivel. Porque cuando yo veo los escenarios del Zaprisa, o todo lo que se ha vivido en estos últimos partidos, en la recta final, o todas estas finales y semifinales del fútbol de Costa Rica, siento una envidia de la buena. Por tal, uno dice, por eso ellos están en la Copa del Mundo, y nosotros no salimos en el álbum de Palini. Josué Quesada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al Marcador. Háblame un poquito de este ambiente que uno envidia en lo que ha sido esta recta final del fútbol tico. Josué, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al Marcador. Hola, Ronnie. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes para todos ahí en el set. Ahí escucho a Chepe, escucho a Leyenda, escucho otra voz que no identifico, pero ya nos vamos a presentar con todos en la mesa. Me gusta saludar siempre a todos los que están en el programa. Gracias, Ronnie, por otra invitación más. La Premier Tica. ¿Cuál Bundestica? La Bundestica es fea, es aburrida, es fría. La Premier Tica somos, mi querido Ronnie. Bueno, vamos para gran final. Suficiente. La prisa acaba de aumentar. Suficiente con lo de la Bundestica. Suficiente con lo de la Bundestica. Y ahora vienes a dar, vas a hacer una ticada más, y dices, la Premier Tica. Está bien, adelante, continúe. Igual pega, ¿no? La Premier Tica. No, la Bundestica pega más. Sí, sí, sí. Y eso estoy como chepegando la tica. Pero la Premier Tica la decís rápido y pasa desapercibido. No, vamos por una gran final. Zapriza contra el club esporte herediano. Lo de Zapriza ha repasado, este, sus mejores últimos, no sé, 20, 25 años en esto de pirotecnia y de pólvora y de color y de folclor. Lo ha repasado en dos partidos de una manera increíble. Ha salido de nuestras fronteras. Los recibimientos que ha hecho el Estadio Ricardo Zapriza. Zapriza, ayer pusieron a la venta las entradas para la gran final. Y pusieron a la venta, a ver, el Estadio Ricardo Zapriza se llena con 20 mil personas. Pero hay 9 mil socios que no compran entrada, que tienen su silla anual. Así que Zapriza puso a la venta 11 mil entradas. Muchachos, menos de una hora duraron las 11 mil entradas. Zapriza vendió tres taquillos completas en menos de 15 días. La de la semifinal contra la Liga Deportiva La Jolense. La de la final contra el club esporte herediano. Y la que viene ahora, la de la gran final, también contra el club esporte herediano. Está hablando de un poquito menos de medio millón de dólares. Esto en 15 días, tres partidos. Eso pasó aquí, Josué. Eso pasó aquí en Panamá también. Se reventó el Rommel, no hay boletos. Al paso, en una hora. Un día, una madrugada. ¿Pero con qué partido? Bad Bunny. Ah, bueno. No, aquí Bad Bunny dura menos. También. Pero para nosotros, Ronnie, te digo algo. Está soldado Bad Bunny, apenas que salió a la venta. Ya no hay boletos, ahí reventa lo que es. Para nosotros es un orgullo. Por ejemplo, se juega estadio lleno en el Zapriza. Y vos ves la noticia en medios de comunicación. Hondureños, salvadoreños, panameños, guatemaltecos. Porque creo que la fiesta que vivimos acá en este país realmente es única. No sé si seamos los mejores. Creo que el folclor de los hondureños es bravo también. Ahora la liga va a jugar una final de liga de CONCACAF contra la Olimpia de Honduras. En Tegucigalpa, tengo entendido. Y también van con un estadio de 40 mil personas lleno total. Pero bueno, es parte también del crecimiento del fútbol. No sé si es lo que pasa en la calle, lo que pasa en las gradas también. ¿Por qué? Porque eso invita a la gente ir al estadio. A ustedes que les cuesta tanto promover la liga panameña. Que la gente apague el tele cuando hablan de la liga panameña. Que no van a los estadios para partidos de la liga panameña. Que no termina de calentar. La gente necesita eso, espectáculo. Que no solo sea un partido de fútbol. Que le des algo más. ¿Por qué? Porque si no van a escoger cine. O van a escoger un bar. O van a escoger motocross. O van a escoger, no sé, lo que sea. Algún festival de arte, de música. Porque si les da solo el partido, los 90 minutos. Hay gente que le va a apetecer más ir a ver una película, el cine. O ir de shopping a un mall. Quiero pensar que el comentarista panameño se estaba burlando de él en un principio. Ya que normalmente siempre están discutiendo. O agarrados del chongo, diría mi mamá. Porque ya eso de decirle que le tienen envidia a esas entradas de espectadores con esa prisa. Es elevarlo aún más. Las evidencias de que el tico promedio ama que el extranjero diga que su liga y sus jugadores, su selección. Son los mejores del mundo. Hay muchas, güey. Hay un kilo de evidencias. Es más, hay más evidencias de eso que pruebas que si existen o no los extraterrestres. Me la voleo. Ya pues. Estas son las imágenes que según el tico promedio le dieron la vuelta al mundo. Ese hecho es el culpable de que bajara el dólar. Que por fin lloviera en Monterrey. Ese espectáculo europeo es el culpable de que bajaran las promos de precio, güey. Gracias a Prisa nos regalaron una de las mejores estampas de un estadio recibiendo a su equipo jamás vista. No te sigo. No te sigo. ¡Suscríbete! Y eso que me faltaron un puño de ejemplos más, sobre todo la vez que el universitario recibió al Tigres en la final de Libertadores contra el River Plate, ese sí fue todo un show. El caso es que nuevamente el promedio en su multiverso de Marvel Tico creen que el mundo realmente le interesó ver el recibimiento de una afición de la CONCACAF, para no decir Centroamérica, hacia su club. ¿Cómo demonios te comparas con la Liga Premier por eso? ¿Y te atreves a decir que la Liga Alemana es aburrida también? O sea, ¿neta? De verdad hay que ser muy pobre de mente para decir algo así. Estas imágenes que acabo de poner no es de la Liga Española, no es de la Premier League, no es de la final de una Champions League, no, es de la Liga Italiana, partido entre el Milan y la Juventus, una liga a la que el Tico Promedio de alguna manera también ha dicho que es una liga aburrida, fría y sin pasión. ¡Háganme el maldito favor! Está a la puerta del tercero o quinto partido, porque ahí juegan un puño, un kilo de finales para sacar el campeón. El Zapriza se enfrenta al herediano de recursos pedorros tóxicos, donde nomás les falta decir que esa final va a ser más importante que la final de la Champions League, porque pudieron contratar a un payasito para el medio tiempo. Muy bien, morro, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. El tema de los estadios, de las aficiones, a mí en lo particular se me ha curado. He leído mucho, he visto muchos videos sobre eso. Me gusta, me gusta, la verdad. Algún día voy a hacer un video completamente sobre eso. Pero bien, Viruta Quesada nos regala un contenido más. Ya la verdad, como lo he dicho otras veces, sí sé que es un personaje que él creó, pero perdió el control de este. Como también el control se perdió en el estadio del Zapriza. Tanta lucecita, tanto humito, tanto juegos piroténicos, tanto de la chingada. La federación terminó multando al club porque no tuvieron un control total del desmadre que estaban haciendo, porque realmente se ve más como un desmadre. Yo ni siquiera lo comparo, lo compararía con con algo, con alguna liga de Sudamérica, ¿no? Que son las que hacen más las barras y todo eso. Aquí tenemos nuestras barras pedorras también. Perdón si alguno está en una de ellas, pero la última vez que hablé bien de ustedes, güey, al día siguiente precisamente que hablé bien de las barras y de la seguridad del fútbol mexicano, ¡pum! Pásalo de Querétaro y Atlas. Entonces, mejor me callo el océano y no me meto en más broncas que no me compete. Muy bien. Ok, morros. Entonces, pues aquí como les dije, tenemos la evidencia una vez más de que el tico promedio ama, adora de verdad que un extranjero hable bien de su liga y cuando le dicen que les da envidia, pues imagínense pinche viruta que hasta el pelo le salió. Total. Ok. Bueno, entonces aquí les dejo mi Instagram para que me sigan, me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la caja de descripción voy a estar dejando enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar gallo. ¡Arremorros pues!